El Centro de la Mujer ha hecho pública su oferta de cursos para el primer trimestre del año. De esta manera, el servicio vuelve a apostar por las nuevas tecnologías y la informática, ofertando cursos de Microsoft Office Word básico para el tratamiento de textos, otros sobre los móviles de última generación y sus aplicaciones, uno más sobre la administración pública y cómo acceder a ella mediante contraseña que permite realizar los trámites, y finalmente el curso de informática básica de 20 horas de duración, con las acciones fundamentales para manejarse con el ordenador. Por otro lado, en cuanto a otras ofertas, se promoverá un curso de telefonista-recepcionista en centros sociosanitarios de 400 horas de duración, aplicado a clínicas sanitarias y residencias, así como varias masterclass, una sobre risoterapia, donde conseguirán que la risa reduzca el estrés o el bloqueo emocional, y otra sobre pensamiento positivo. Finalmente, y dentro de los cursos, para obtener el certificado de profesionalidad, el Centro oferta 1 sobre dinamización comunitaria de 610 horas de duración y homologado por la Consejería de Empleo. De hecho, las jóvenes de entre 16 y 30 años, desempleadas y con estudios equivalentes o superiores a bachillerato, podrán formalizar su inscripción en la web de dicha consejería. Por lo que se refiere a las otras ofertas, todas ellas abiertas a mujeres de entre 18 y 65 años, la inscripción está abierta en el Centro de la Mujer, y para recibir más información pueden llamar a los teléfonos 926 56 31 25 o 926 58 93 90, o bien escribir un mail a centromujer arroba campodecriptana.es. Gracias. 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 Gracias.